A ver, también, estudiantes de la normal bloquearon parcialmente la autopista del Sol en Chilpancingo y retuvieron por lo menos 10 camiones que se llevaron hacia la escuela. Alrededor de 80 estudiantes detuvieron la circulación en un tramo hacia Acapulco y Cuernavaca. Reclamaron que el gobierno federal y los senadores no han recibido a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala después de una semana de estar solicitando una reunión directa con el presidente López Obrador.